Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y marques la campanita para no perderte nada. En el vídeo de hoy vamos a decorar una caja de madera con láminas o cromos alemanes, así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. En el trabajo de hoy vamos a decorar esta pequeña caja de madera. La vamos a pintar con la pintura Color Stain de American Deco Art en color rosa. Esta pintura la característica que tiene es que es semi-transparente, es como una especie de tinte que dejará ver la veta de la madera pero le va a dar un color rosa muy bonito. Cuantas más capas apliquemos más intenso será el color pero sin dejar de verse el fondo, o sea, la veta de la madera. Yo voy a aplicar dos capas, voy a aplicar una primera capa, la voy a dejar secar y voy a aplicar una segunda capa para que el rosa sea más intenso. Para decorar la caja vamos a utilizar esta lámina de mariposas que también se le llama cromos alemanes. Vamos a recortarlos con una tijera y los vamos a separar. Ya tengo recortadas todas las mariposas y ahora voy a aplicar cómo se pegan en el trabajo. Primero con un spray de agua la voy a mojar un poquito y voy a extender el agua. Esto lo hago porque este papel es muy rígido y para que esté más flexible. Ahora con el pegamento para decoupage mate de American Deco Art vamos a pegarlo al trabajo. Aplicamos el pegamento por la parte de atrás del papel. Como estáis viendo en la imagen aplico bastante pegamento y lo extiendo muy bien y ahora lo pegamos sobre la madera. Hacemos presión con las manos y con el pincel aplicamos pegamento por encima del papel. De esta manera vamos a ir pegando cada una de las mariposas en la caja. Voy a seguir pegando el resto de las mariposas que ya las tenía previamente humedecidas con el spray de agua. Y bueno deciros que podéis pegarlo también en el papel sin humedecerlo pero que os aconsejo que lo humedezcáis un poquito porque este papel es muy rígido y de esta manera humedeciéndolo un poco es mucho más flexible y se queda mejor pegado que sin humedecerlo con el agua. Vamos a aplicar el pegamento por encima y vamos a dejarlo secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a aplicar una capa de barniz triple thick de American Deco Art. Este barniz es súper brillante así que además de proteger le va a dar un acabado muy bonito. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Habéis visto que fácil es hacer decoupage con estas láminas o cromos alemanes. Y nada más ya me despido como siempre si te ha gustado deja un comentario, dale a like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Ayúdame y comparte este vídeo en tus redes sociales. Y nada más me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!